Hola, bienvenidos a este vídeo, una de las noticias estrellas de hoy en cuanto a tecnología ha sido que Opera ha integrado ChatGPT en su barra lateral, lo cual está muy bien, ya hemos hecho un vídeo, el vídeo anterior, aquí lo tenemos, bueno para el que no le guste Opera, quería deciros que yo utilizo mi navegador preferido que es Vivaldi y también tiene para integrar no solo ChatGPT sino cualquier herramienta web que deseemos utilizar, ¿no? De hecho yo ya lo tengo, fijaros si tengo aquí cantidad de cositas, de utilidades, herramientas, aplicaciones y mi ChatGPT, también tengo otro Chat diferente, también de Inteligencia Artificial, este que me quita el fondo de las imágenes, incluso Gmail, traductor, Telegram, ¿cómo podéis tener por ejemplo ChatGPT integrado en el navegador Vivaldi? Bueno, para descargar podéis buscar Vivaldi Browser, vais a descargar Vivaldi, le dais aquí a la flecha para abajo y descargáis la versión de 64 que seguramente será la que tengáis si estáis en Windows Luego la instalación pues es como cualquier programa o aplicación, no tiene misterio, ni va a instalar virus ni cosa rara Una vez que lo tengáis ya abierto pues vais a la página normal, ¿no? de ChatGPT, pulsáis con el botón derecho del ratón, le dais a añadir a panel web y lo tendréis ya en vuestra barra lateral Para quitarlo, botón derecho, sobre el icono, editar, eliminar de la barra de herramientas Un saludo y buen día, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!